Yo nací Tan lejos de ti estaba muerto Por mi pecado Estaba separado de ti Y tú sabías Que yo iba a fallar Y que este mundo Te haría tropezar Pero a ti no te importó La promesa De tu amor está en mí Para siempre Yo contigo Y tú en mí Ahora puedo vivir Y tú sabías Que te habría de encontrar Lo prometiste Ahora juntos por la eternidad Te creo Cuando dices que me amas Yo te creo Cuando dices que conmigo siempre habrías de estar Tú nunca vas a fallar Yo te creo En mis momentos de angustia Yo te creo Y aunque mis ojos puedan ver otra realidad Tú eres mi verdad Y a eso yo me voy a aferrar Tú eres mi verdad Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 en ti confío. Oh, yo te creo cuando dices que me amas, yo te creo cuando dices que conmigo siempre habrías de estar. Tú nunca vas a fallar, yo te creo en mis momentos de angustia, yo te creo. Y aunque mis ojos puedan ver otra realidad, tú eres mi verdad y a eso yo me voy a aferrar. Oh, yo te creo cuando dices que me amas, yo te creo cuando dices que conmigo siempre habrías de estar. Tú nunca vas a fallar, yo te creo en mis momentos de angustia, yo te creo. Y aunque mis ojos puedan ver otra realidad, tú eres mi verdad y a eso yo me voy a aferrar. Te creo. 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 Te creo.